Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Eh, ya sé, viene otro trailer ahora O sea, el anterior de Across the Spider-Verse Y ahora, uno de The Marvels Por fin! Ay, después de tanto rato Por fin, sacaron El primer teaser Dura un minuto con 56 segundos Entonces estoy súper emocionado Entonces Ah, y si, por fin, punto para el fondo Este podría ser el nuevo fondo Que sello Entonces A darle Ya no me he decidido, o sea Yo antes estaba en mi escritorio O sea, primero yo estaba en la cama así como que mirando para allá Ahora en mi escritorio que está en la sección de Across the Spider-Verse Y ahora así No sé cómo lo voy a dejar, pero ajá Entonces ahora me vamos a dejar Un minuto con 56 3, 2, 1 Que subimos para que Que esté emocionado Ah, le di a Otter No se ganara Mi Fury Sí No se ganara Gotta get you some reading Fury Monica Hello? Monica Hello Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Captain Rambo? No Ah, no Ah, no Ah Ah ¿Qué? 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 ¡Goof! ¡Goof! ¡Uff! ¡Uff! ¡Taku la música! ¿El Rey? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Taku! ¡No decepcionan! ¡No decepcionan! Yo quiero llegar a una parte O sea, o sea, ya le llegué O sea, como que aquí O sea, cada vez que ellos usan Sus poderes, como que intercambian De lugar, o sea Como cuando Camara usa sus poderes Como que se va A donde va, a donde está Capitana Marvel Y donde está Capitana Marvel, ok Esto está algo confuso, pero Se lo quiero llegar a una A una parte específica De esta vida Ok No sé No sé cómo es este de Gus Ok, esta es la parte Espérate, espérate 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 Distintas Simples Mmmmm Este yo creo que es el único que no me gusta Me gustaba más el de Captain El de Miss Marvel Que usaba Miss Marvel Y en Dream O sea O sea Es el único traje que no me gusta Pero tiene una espada O es que tiene la mano para atrás, no sé Pero bueno, ahí está Mi reacción al trailer de Captain De The Marvel De The Marvels Capitán Marvel 2 Y esta película va a estar súper Estoy seguro que es O sea Tiene pinta de estar buena Entonces, sin nada Bye Piu